Tengo fuego a las pestañas, cuando miro a los pasillos. Tuve una temporada, años, de que me llamaban la novia de España. Esa sonrisa, su gracia cantando y bailando, su espontaneidad, hicieron de Carmen Sevilla una de las actrices más queridas durante años. Había empezado en el espectáculo acompañando al baile a Estrellita de Castro, para la que su padre escribía canciones. Luego llegaría el cine, debutó con solo 16 años, y poco después protagonizó Jalisco canta en Sevilla, con Negrete. Entre los 50 y los 60 rueda varias coproducciones, para Amor y Andalucía, Violetas Imperiales, Rey de Reyes, y encadena éxitos en España. Su secreto decía representar a la mujer española. Más de 80 películas y 16 discos después, Carmen Sevilla se retiró del cine. En los 90 y durante más de 10 años, presentó en Televisión Española Cine de Barrio.